¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso estamos reaccionando a un temita de Tristana llamado Ni un gramo. Es un drill que se subió pues hace unos mesecitos pero tenía ganas de reaccionarlo ya, siendo sincero. Así que vais a tener el link en la descripción y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque tiene buena pinta ya de primeras lo que es. Está guapo. Llama, llama, llama. Go, 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 go. Vale. Ni un gramo. Con la fuente, si no me confundo, esta fuente es de... de N o Z, creo. En plan del óxido nitroso de los coches. Creo que es la misma fuente que usan para... para lo que es la bombona. A ver qué tal. El vídeo mola. De momento, me está llamando la atención. Me ha molado mucho, me ha molado mucho ese... Esa entrada. Aquí se ven, enano y pago. Se regimen valores por mis hermanos. Te dejo un grado. Tú crees que no, pero está controlado. Te crees muy rebelde, pero la droga que vende mata al barrio al lado. Y verte identificado. Como todos, cabrón, mono petrificado. Tus colegas tienen doble cara, los míos en Zara son muy descarados. Ay, va de capo caro Este piquete cero regalos Tu gata Gucci, claro Por ir de chulo te lo robaron Se apagan las luces De un día patrulla son todos profes Que decimos sin enchufes Que lo hacemos callados en su secreto a voces Humanito quiero ver Me hacha el capo No place para los freaks Me, eh Algo que me mola mucho del drill, tío Es el jugar tanto con los tiempos Con... Na, 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 hey Na, 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 hey Sabéis, como ir jugando con las palabras Con los parones, con... Me mola mucho Y aquí lo hacen bien O sea, lo están haciendo bastante guay Además han puesto como pitidos Rollo a la hora de decir A lo mejor un nombre, ¿sabes? Me gusta el toque Que lo hacemos callados en su secreto a voces Humanito quiero ver Me hacha el capo No place para los freaks Nunca mentéis Menos de cara No place no case No me riméis Con 16 Lo hacen mejor lo que muchos hacéis Como soléis Regres del mundo Vuestro 26 Años En esto no estoy para engaños El sueldo no da pasos daños Lo vuestro se escucha en baños Lo mío es misiles perdañas Es arte o no es arte, coño Lo que ya tiene muchos fallos Pero aquí no es falso Me ha gustado el corte El rollo ¿Cómo se llama ese tipo de voz? Le han puesto un efecto en la voz Como si fuese un reverb super tal Que mola un puto huevo Los coros tío Los coros bro No es un drill típico eh No es tan típico este drill Me mola Me elegí No, no Ni Pablo ni ya ni ni chi No Oh Qué movida eso eh La estética del vídeo Mola que flipas O sea mirad esto tío ¿Sabes? Un tío con la Con Como con una Esta blanca Y una cara pintada Dentro de la sábana Luego este que tiene Parece una manta rosa Este un burka Este un casco Muy raro Este un casco de moto Literal La estética como tal Chapo eh Chapo muy bien logrado tío Muy Muy único el toque Cada uno de De su padre y de su madre ¿Sabéis? Que maten sin mia patética No, muy loco Muy loco Chavales Muy loco Me ha gustado Me ha gustado Sí señor Sí señor Tristana tío Sí señor Tristana O sea Tristana Potequín Records Ars Longa Kiljagots López del Pozo Diego Balán Jorge Ferrer La Laugartija Violeta Violeta Linde Guillermo Vidas Pues muy guapo Muy guapo O sea Tenéis el link abajo Para pasaros Porque de verdad Mola